El marco del cumplimiento de la ley es que hoy el Consejo Superior ha resuelto la adhesión de la Universidad Nacional de Río Cuarto al cupo laboral que prevé la ley 27.636. Es el cupo laboral, justamente para personas travestis, trans, con un cupo laboral que es el mínimo del 1% de la totalidad del personal docente y no docente y se ha definido conforme es el proyecto que llegó al marco del Consejo Superior con un nombre, se llamará cupo laboral, travesti, trans, Eliana Alcaraz. Así que es un paso significativo desde lo institucional. ¿De qué manera se va a estar instrumentando la adhesión a esta ley? Bueno, efectivamente ya eso estaba previsto en el artículo 5 del proyecto, es decir, el Consejo Superior decidió derivar el tratamiento de estas cuestiones a los ámbitos paritarios, tanto del aspecto docente como del aspecto no docente, reitero, es el 1% sobre la totalidad del personal de la universidad a los fines de que efectúe la propuesta de las reglamentaciones a los fines de dar cumplimiento en lo sucesivo con ese cupo laboral mínimo. Esto ya sucedió también con el cupo laboral para personas con discapacidad, entonces se entiende que la universidad da un pasito más en materia de derechos humanos. Efectivamente es así, se están dando los pasos, se están haciendo los reconocimientos, se están generando las adhesiones y bueno, respecto del cupo para personas con discapacidad, ya está el orden de mérito, estamos esperando las últimas medidas a los fines de que este quede firme y se pueda implementar y ahora estamos en las proximidades del paso para reglamentar la incorporación de este cupo laboral trans.